Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo como un diamante, llego hasta aquí Esa dama sí me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias ¿Qué es lo que me tienes que contar de tu hijo? Tranquila, 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 contame Necesito desahogarme y que me ayudes, José Te juro que si yo pierdo a mi hijo Vos no lo vas a perder ¿Qué pasa? ¿No está bien? ¿Está enfermo? ¿Qué pasó? No, él está bien El tema es con el papá, que no me deja verlo ¿Pero por qué? Si por más que no vivan juntos Él no tiene derecho a que no lo veas Sí, y lo peor de todo, que tiene razón Y yo me tengo que ir haciendo la idea Que es así Yo tuve problemas con la droga Fue un momento horrible de mi vida Tranquila, tranquila Te juro que no entiendo cómo puedo hacer una cosa así con un bebé tan chiquitito Corazón No pensés eso ahora Sí Ahora estás bien Y querés estar con él Pero estoy pagando mis errores Estoy sola No tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada Te juro que no puedo más ¿En qué te puedo ayudar, Carmela? Necesito que hables con Franco Sí ¿Qué tiene que ver Franco en todo esto? Yo No sé Últimamente se puso muy distante conmigo Y no sé si es porque La mujer le contó sobre mi problema Con las drogas O porque Le molesta que yo le hable a Tommy de su mamá Sí Vos quedate tranquila que Que a Tommy le hace muy bien tu presencia Yo voy a hablar con Franco Quedate tranquila con eso Gracias No, no, quedate tranquila de verdad Para mí es muy importante ¿Sí? Tommy tiene la edad de mi hijo Y yo necesito que hables con Franco Y que no me separe de Tommy No lo voy a permitir Te aseguro que no lo voy a permitir Gracias, José Quedate tranquila Gracias Yo voy a hablar No, no, no No, yo no puedo usarla No sé cómo usarla No No, pero qué decir tranquilo Está descargada No, no Tolosa Es que Para tener un arma Hay que tener Una determinación para usarla Y yo Yo no la tengo Bueno, mira que si va a estar metido en esto Hay que estar preparado Bueno, pero yo quiero justicia No quiero que las cosas se resuelvan así Ok Quédese tranquila Claro que no le voy a decir Aparte tampoco me parece algo muy grave, ¿no? Hola Hola Hola, mi hermano Eh, perdón Me voy a trabajar, permiso Sí Hasta luego ¿De dónde vienen ustedes? De un shopping Porque nos extrañaste mucho No Estuve un poco triste, abuela ¿Qué pasó? Estás medio cansada Nada, nada, querida Estoy, sí, estoy cansada Me voy a recostar un ratito Apera Bueno, vaya tranquila Tranquila, tranquilita Cualquier cosa me dice Sí, sí, gracias ¿Y vos? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste componiendo? Sí, un poco Qué bueno ¿Qué le dijiste a mi abuela? Que no, que no, no podía decir ¿Por qué hablaron de eso? Porque se comió un bombón helado gigante Y ella sabe que no puede Pero no la retes, por favor Porque uno cada tanto no le hace nada Por favor Ahora la voy a ver Dale Vos sos un bombón de manto Volví Hola, papá Hola, champion ¿Cómo se portó? Bien Está aburrido, pobre, ¿viste? Lo viví ahí encerrado ¿Qué pasó, José? No No, no, la que vino fue La madre ¿Alicia? ¿Y qué dijo? No, ¿qué Alicia? La mamá de Tommy, digo ¿En qué quedamos con ese tema? Tenés razón Disculpáme Me quedó el chip, viste De que es Bueno, la rubia, Carmela No quiero que nunca más La vuelvas a llamar así Por lo menos en esta casa ¿Te quedó claro? Está bien, lo que pasa es que después de todo La mina es lo que es No sé A mí me da un poco de pena ¿Pena? ¿Pena? ¿Pena de qué, boludo? ¿De qué? Y hay que bancarse De que te ningunen así Viste, ella se vio una de Chile Y acá se tiene que hacer Que es la amiga de la madre De la... A ver, a ver, a ver Escúchame ¿Quién sos vos? ¿Qué te crees? ¿El defensor de las mujeres desvalidas? Primero Maite, luego Carmela ¿Qué te crees? ¿Qué decís? ¿Por qué una mina tuvo una vida difícil? ¿O se equivocó en algún momento? ¿No tiene derecho a ser feliz? ¿Acaso? Mira, si querés opinar sobre la vida Sobre Maite, está bien Pero de Carmela no ¿Ok? No me parece maravilloso Además tiene derecho De estar con su hijo ¿De qué? Bueno, pará ¿Derecho de qué? ¿Derecho de qué? ¡Imbécil! Escúchame Yo me quedé callado Con el accidente de Tommy Porque creo que fue sin querer ¿Verdad? Ok, no te metas en temas Que no te corresponden ¿Me entendés? Sí me entendés Hola, mi amor No sabes lo que pasó ¿Cómo que fuiste al cementerio con mamá? ¿Y por qué? Porque ella quería ir Me pidió que la compañera a comprar flores Se las llevamos Cuando llegamos a la tumba Había flores frescas Entonces ella le pregunta al cuidador Señor, ¿quién vino? Y el tipo le dice No, pasó un señor mayor Más o menos de su edad, señora ¿Estás escuchando lo que te digo? Sí, sí, sí Pero me resulta muy raro Ella también se quedó muy impresionada Y yo también Entonces yo pensé Evidentemente fue Francisco, ¿no? O sea, tu padre Callate No digas pavadas Mi amor Te estoy diciendo lo primero Que se me cruzó por la cabeza ¿Vos no? Serena ¿Me podés explicar Qué fue lo que pasó con mi abuela? Porque está angustiada Y no quiero que me respondas Que fue por un bombón helado Ni ninguna excusa de esas Por favor, te lo pido Me dijo que estaba cansada Que también me vas a echar La culpa de eso a mí ahora No, no Yo no te estoy echando La culpa de nada Simplemente te pregunto, Serena Porque quiero saber Qué fue lo que pasó A dónde fueron Porque mi abuela está así No, simplemente te pregunto no Porque me dirigís Esa mirada inquisidora Y me pones nerviosa No me la merezco No me gusta Además, ¿qué? Si tanto desconfías de mí Si te parezco tan mala persona ¿Para qué dejas a tu abuela conmigo? No, tranquila Tranquila Yo no te estoy responsabilizando de nada Simplemente Te pregunto Porque la veo a mi abuela tan vulnerable Es una persona mayor Quiero saber Qué es lo que le está pasando Nada más Tranquila Estás demasiado pendiente de tu abuela Juan Y ella tiene cambios de ánimo Cambios de humor Como cualquiera de nosotros A veces está bien A veces está mal Hoy está cansada Por ahí está de mal humor ¿Puedes relajarte un poco, Juan Cané? Sí, tenés razón Sí, soy un poco denso con mi abuela Pero bueno, me preocupa Qué sé yo Es una persona mayor No sé ¿Qué? Sí Hola 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 ¡Gracias! Ay, perdóname que no te avisé Que quise venir porque lo que pasa es que estoy tan contenta Empecé a trabajar en lo de Basilio Y te lo quería contar Ay Ay, llegué en un mal momento ¿Esperabas a alguien? Sí Ay, sí, si te veo que estás vestida Y la escena romántica No me digas que reapareció el papá del bebé Ay, no, no, no hace falta que me explique Sí, 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 qué contenta me pone Bueno, entonces me voy, me voy porque No, no quiero que él llegue y me vea a mí acá Ay, qué lindo, pusiste todo Bueno, me voy, me voy, me voy Ahora, qué cosa, che, los hombres, eh Son todos iguales ¿Por qué? Y claro, ven que te están perdiendo Y ahí, ¡pah!, de nuevo tienen interés Qué cosa, eh, mirá, si vos estabas bien sola Como estabas arreglándotelo más bien Y el tipo aparece de nuevo Igual que Emilio, viste Ay, hoy a la mañana Vio que yo me iba para el trabajo Que voy a ganar mi nueva platita Mi platita para mí, viste Como debe ser Sí, sí Como lo conozco, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Mi cinco de bola yo Y a mí me gustó Porque por fin lo volví a tener agarrado en un puño como antes Ahí que se la aguante, qué tanto Bueno, voy a tener que dejarla, Alicia Sí, 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 te dejo Suerte, eh, suerte Muchas gracias Mirá que voy a prender velas, eh Muchas gracias Ay, bueno Chao Chao, Alicia, muchas gracias Así que vas a prender velas Te voy a cagar atrompada, Molina Yo voy a pagarla, Molina No, yo no sé cómo pueden comer eso Que está lleno de grasa No se dan cuenta que eso ustedes se lo meten en el cuerpo Y después se les queda pegado No se lo sacan nunca más Esto tiene queso también, ¿no? Calentito es como la factura Pero así, si se enfrían No sé lo que es una factura No tengo ni idea Hace años que no paso por una panadería Yo los voy a dejar tranquilitos Que ingieran estos lípidos y carbohidratos hiper saturados Y me voy a ir a buscar a Rafael Que ya debe estar llegando a casa Hoy empezó el circuito de invierno De campeonato de golf Me muero Déjale suerte Dale, le voy a decir Chicos, hasta luego Lindos, lindos Que se diviertan Bye Hasta luego, lindos, lindos Que se diviertan Te lo pido, por favor Porque esta chica me habla así Ah, le digo ¿Cómo está Tommy? Bien Tiene una gotita que se lo sacan en estos días Me alegro O sea que ya no sabes Tener que trabajar más como enfermera, ¿no? Digamos que si no es necesario que trabaje de enfermera Ahora no trabajo más de enfermera Bueno, podemos seguir con lo que quedó pendiente Después de la merienda ¿Te gusta el lugar? Era lindo ¿Sí? Bueno, podemos volver si te gustó ¿No? Yo la verdad que creo que en este momento me voy a ir a ver a la abuela Para ver cómo anda Te dejo los carbohidratos Tené cuidado, así no engordás No me contestaste, ¿es un sí o un no? Muy bien, señor Nicanor A partir de ahora, este va a ser su toalé Usted va a ser su pis y su caca en estas piedritas como cualquier gato ¿Me entendió? Porque nosotros en la familia no tiene por qué bancarse O sus chanchadas que están por toda la casa Porque usted tiene olor Por más que sea gato de raza Me mira cuando hablo Muy bien Usted tiene olor como cualquier gato ¿Me entiende? Y, 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 y tú quiero Sí, Franco, te iba a llamar ¿Cómo está el enano? Acá está bien, escuchá Pero lavaron la cabeza con una pistola de agua, José ¿Pero qué está pasando ahí, qué tanto quilombo? Ah, ningún desastre, nos arreglamos bastante bien El taller, lamentablemente, está prácticamente abandonado Bueno, cuanto pueda paso por ahí Dale, pero no es necesario, ya hiciste bastante Solo Champion te quería contar lo que hizo con el agua y eso Ay, me imagino que debe estar como bastante aburrido Quería hablarte de una cosa Estuvo Carmela en casa ¿Así? ¿Qué te dijo? Bueno, ella... Bueno, no, vos sabías que fue adicto a las drogas Sí, la madre de Tommy algo me dijo Que tenía una amiga Que tenía un problema, sí Sí, bueno, ella ahora está mejor Pero está bastante angustiada Porque su marido, que es un animal No, no la dejaba ver a su hijo Entonces, yo quería pedirte Por favor, que vos tampoco le prohíbas verla Ver a Tommy Porque a ella eso le hace muy bien Es de la misma edad de su hijo Y se conecta desde ese lugar ¿Me entendés? Bueno, pero si no es su hijo, además Tengo que cuidar a Champion Es un nene Y tú sabes cómo es el tema de la droga Las recaídas Un drogadicto siempre es drogadicto Franco, le tenés que dar una oportunidad a la gente Carmela dice que está bien y yo le creo Aparte, a Tommy le hace bien estar con ella Porque le cuentas cosas de su mamá Te lo pido por favor Ella está muy angustiada No puede ver a su hijo No lo puede ver ahora a Tommy Dale, no seas malo Por favor, ¿sí? Bueno, chao ¿Todo bien? Todo mal Bueno, entonces, ¿qué le preparo? ¿Verduras o pollo grille? O las dos cosas No, no voy a comer nada, no ¿Cómo que no va a comer nada, señora? Tiene que comer No, no quiero, no quiero Mira, quiero que busques una bolsa Metas todo esto adentro Y lo tires a la basura ¿Ahora? Lo antes posible Anda, anda Bueno, ya vengo Perdóname, Francisco Lo hago por nuestro hijo Tú serías lo mismo que yo Me entenderías ¿Verdad que sí, mi amor? Buenas tardes ¿Qué tal, buenas tardes? Me contó mi madre que esta mañana estuvo y encontró flores en la tumba de mi padre ¿Es verdad esto? Es cierto Ella no anda muy bien y a veces inventa cosas Sí Es verdad, es verdad, yo lo vi Y le voy a decir lo mismo que le dije a la señora Es un hombre de unos, de más de 70 años Y que ya ha venido otras veces ¿Ah? Sí, no es la primera vez ¿Ah, no? No, no, no No, mire, esto no se lo dije a la señora, ¿no? Pero es un hombre que viene los jueves generalmente Es decir, no viene siempre Pero cada vez que viene, viene los jueves Bueno, está bien, está bien Yo le voy a pedir un favor Sí, cómo no Cuando venga este señor y deje las flores Usted las saca inmediatamente Pero, cómo no, sí, sí Lo que usted diga Muchas gracias No, gracias a usted Y buenas tardes Adiós, que le vaya bien Pero te volació Seguro que te volació ¿Y por qué me va a volasear ella a mí? Porque viste cómo son las mujeres retorcidas Ah, las mujeres retorcidas ¿Y los hombres que no paran de mentir Y vos que no paraste de mentir nunca? ¿Eh, Molina? No pará, pero escuchá ¿Me vas a creer más a mí O le vas a creer a ella? ¿A ella? Sí A ella le creo más Porque vos no parás de mentir Y no paraste de mentir nunca Y Alicia no miente Alicia no miente Escuchame, Eugenia Escuchame Porque nosotros habríamos sido amantes No me tenés que echar en cara Todo mi pasado, ¿entendés? ¿Por qué te vas a hacer la víctima Encima conmigo? ¿Qué vergüenza? Te vas a hacer la víctima A mí me cabe perfectamente Que le hayas hecho una escena de celos, ¿eh? Porque acá estuviste todo un tiempo Despotricando el otro día contra ella Porque ella estaba trabajando, Molina, ¿eh? No parás Pero no digas, pavada ¿Pero qué tiene que trabajar? Yo no le hago faltar nada Ella se tiene que ocupar de la casa Claro, se ocupa de la casa Si se queda en su casa No hace su vida Y si a vos las cosas se te complican Te vas bajo la pollera de ella ¿No, Molina? Pero no digas, pavada ¿Qué te pensás, que soy el pelotudo? ¡Para va! ¡No viste! ¿Qué te pensás, pavada? ¿Fuiste o no fuiste? Fui a la casa Pero no fui a verla a ella Sí Fui a buscar mis cosas A ver a los chicos De todas maneras Viví 30 años en esa casa ¿Tiene algo de malo esto? ¿Tiene algo de malo? No, eso no tiene nada de malo Lo que tiene de malo, ¿sabes qué es? Que yo no quiero cosas a media Que me cansé ¿Qué haces? Ya me cansé de cosas a media ¡Andate, Molina! ¿Pero qué haces? Si no terminé de comer Por tu carajo, tomatelas Andate porque vos me haces mal Me pones nerviosa Me angustio Me hace mal porque tengo un bebé Tomatela, andate Está bien, chao Andate Y bueno, Franco aceptó Está bueno, ¿no? Le dije que habíamos hablado y... La verdad que me puso contenta Gracias No, de verdad ¿Qué estás tirando? No sé, la señora me dijo que agarre una bolsa Tire fotos, ropa, cartas viejas Y la verdad, tiene un juntadero de cosas sucias Está bien que haga eso Esto no lo tiras ¿Por qué? Tengo una idea mejor ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un intercambio? Yo tengo que hacer unas compras Las hacías vos y yo me quedo acá tirando estas cosas Bueno, un cambio interesante Viste que a mí me gusta salir a tomar un poco de aire Dale Aparte no te puedo decir que no después de todo lo que hiciste por mí Un placer Siento que... Que vamos a ser buenas amigas Gracias Bueno, ¿qué compro? Está la lista en la cocina Ah, buenísimo Vale Bueno, fíjate bien que tiras Sí, qué increíble todo esto, ¿no? La verdad ¿Por qué querrá tirar todo esto? No, no Te equivocaste ¿Qué pasó? Te equivocaste y me miré con esa cara de todo esto No, 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 no Pero no puedo, pero no puedo estar en paz jugando tranquila No, pero terminá tu juego Me jugás, sé todo el videoclip si querés No sabía que eras tan histriónica Con el canto también Bien, qué genial Yo le voy a decir a César que si tiene una película de época Con canciones y baile y todo eso Que te llame Ay, tonto ¿Por qué tonto? Sos un tonto Ponete sombrerín ¿Cómo te fue ayer en las productores? ¡Basta! ¿Cómo te fue ayer en las productoras? Ah, bien ¿Bien? Bien, bien, bien Tuve unos trabajos para presentar en Nueva York Pero estaba necesitando un poco de inspiración Y se me ocurrió que acá podía encontrarlo Lo que estaba buscando Una mujer así de todas las épocas Y entre la basura no sé si te voy a poder inspirar demasiado ¿Qué es todo esto? No sé, cosas de tu abuela, todavía no pispié ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No sé, es rarísimo Para mí, que quiera tirar todas sus cosas ¿Las quiere tirar? Sí Me la acaba de decir Carmela Ahora, Josefina, mi abuela está muy rara O sea, cuando llegó con Serena la vi triste Está extraña Serena Siento que está ocultando algo Algo que está pasando ¿No? ¿Vos cómo la ves? Mirá Cartas de Francisco Ah, a ver Son miles Estas son las cartas que ella una vez me contó Que les mandaba, les escribía, les escribía Y nunca fueron correspondidas Y entonces ella pensó que Que él se había desenamorado de ella Ahora lo que yo no entiendo ¿Por qué ahora desmiente todo esto? Si esto está acá Sí Yo no sé ¿Y por qué él no le habrá contestado las cartas? Las leemos Un par No, no me mires así Yo sé que está mal, pero No está, Josefina Sí Está muy mal Sí Pero vamos a hacer una excepción Ok A ver ¿Estás completamente loco, Franco? ¿Qué haces acá? ¿Por qué fuiste a hablar con José? ¿Por qué fuiste con la mentirita esa sobre tu hijo? ¿Para hacerte la víctima? ¿Para eso? ¿Entonces para qué? Soltame que tenés un policía ahí en la garita Te vas a meter en problemas ¿Eh? ¿Decime para qué? ¿Para ponerte la de tu lado? ¿Para eso? Para tenerte controlado a vos Estoy cada día más amiga de José Así ya Ya no me vas a poder negar nunca más al nene ¿Está claro? Mi corazón sigue teniendo tu nombre Grabado a fuego como los barcos El nombre de sus dueños Así navego las aguas de mi cobardía Rogando tu perdón Cada vez que amanece Tengo tanto para decirte Tanto Te juro por mi vida Que ni mi familia Ni nadie en este mundo Podría separarme de vos Te amo para siempre Cuánta pasión, ¿no? Cuánto amor Sí Mira a la abuela, ¿eh? Ahora, tanta pasión con alguien Que no fue su marido ¿Qué pasó? No sé Pero lo que sí sé es que Francisco existió Algo pasa con mi abuela ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué miente? Bueno, no debe ocultar, no sé Por Rafael ¿Qué va a decir? Mira, tengo cartas que no... De amor que no son para tu papá No sé, es fuerte A ver, habrá que fijar la... La fecha A ver qué se me... ¿Y si las guardamos? En mi casa las puedo guardar Bueno Está bien Pero las podemos leer con tiempo, no sé Sí ¿Qué te parece? Claro, me gustaría ¿Vos ya te vas? Sí, no la quiero dejar sola a mí, hombre ¿Qué vas a hacer vos? Yo aprovecho y... Termino algunos trabajos que tengo pendientes Está bien Te amo Para siempre Yo también ¿Cómo podés? Inventás mentira sobre mentira Al final Al final se van a dar cuenta Que son demasiadas casualidades Que mi cariño es muy importante hacia Tommy Y que tu odio es un poco desmedido Ya que soy solamente la amiga de la madre muerta de Tommy ¿Por qué no parás de una vez? Porque no me importa nada Que se den cuenta que estoy mintiendo Es tu problema, mi amor No es mi problema Es de Tommy Le vas a hacer daño ¿Cómo no te metes eso en la cabeza, mujer? Tommy me adora Me lo dijo hoy José Todo lo que vos no me decís Me lo dice ella O sea Carmela, vas a terminar mal Muy, pero muy mal Si yo termino mal Vos también vas a terminar mal ¿Qué pasó con Tommy? No Tommy está bien Me vino a ver a mí Y te quería agradecer Porque gracias a la charla que tuvo con vos Recapacitó y se dio cuenta Que es importante que yo vea a Tommy Así que me dijo que puede ir cuando quiera Bien Bueno, voy a hacer las compras Y nosotros nos estamos viendo Cuando vaya a visitar a Tommy Vale Gracias Vale Chao 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 Bien, ¿no? Bien Qué bueno No puedo decirte que no, ¿viste? Tommy Tommy está bien ¿No querés que te lleve a tu casa? ¿Un empujón? Pero estoy con la camisa y sí está Bueno, da igual O acaso se te pone celoso el novio Dale, te llevo Bueno, abrime el baúl Ahí está Bueno, abrime el baúl ¿Qué haces, papado? Casi me matás de un infarto ¿Qué haces, Emilio, acá? Nada, vine a ver unos papeles atrasados Pero oscuras Bajá ese fierro, viejo Que sos un peligro con un fierro en la mano, vos ¿Qué pasa? ¿Te echó, Gutiérrez, che? Sí, reíte, vos Vos debes pensar que soy un estúpido, un imbécil, ¿no? No, eso ya lo sabía ¿Comiste? Mirá Mirá, mirá lo que traje ¿Qué? ¿De la esquina, esto? ¿Qué? ¿No sé que le ponen agua a la salsa? Es una porquería Bueno, che, pero es gratis Mirá Media pizza, ¿verdad? ¿Sabes que yo no te entiendo? Algo debés haber hecho para que te eche Gutiérrez ¿O no? Decime la verdad ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ya que discutimos, nada más, ¿viste? Pero Yo la quiero, Gutiérrez ¿Sabes que yo No sé que te ven las minas a vos? Sos fulero Sos gordito La tratás mal Encima te casás con una mina excepcional como Alicia Estás con Gutiérrez ¿Vos te das cuenta que la vida te da más de lo que vos merecés, no? No te confundas, tolo No te confundas, querido Yo a Gutiérrez la quiero para formar una familia No la quiero para boludear, ¿entendés? Más te vale, porque te estoy marcando de cerca Sí, yo también te estoy marcando de cerca Así que no te hagas el galán Porque te reviento a vos, ¿eh? Si sabes que te pisas una mierda, tenés razón Y te dije que era una porquería Me voy Que duermas bien, ¿eh? Tolo ¿Eh? Tomá, para el viaje Qué jugador Que descanses, che Chao A lo mejor tenía un primo o algo así No, mira, los primos y parientes de mi padre están todos muertos Él es el menor de su generación Bueno, entonces era Francisco, sin duda, no queda otra Ay, ¿podemos terminar con este asunto acá? Rafael, estoy tratando de ayudarte para que puedas entender Bueno, si realmente querés ayudarme, no hablemos más de esto Te lo pido Por favor Y ahora, mirá Me voy a la cama porque necesito dormir Chao, mi amor Tu marido está al borde de un ataque de nervios Pero es también con lo que pasó Porque explotó una bomba Contá, ¿qué pasó? Hay un chupirío importante y no me contás nada Largá Rafael No es hijo de su papá Rafael es hijo de un tipo que tenía gusta No Jodime, ¿en serio? Así como lo escuchas No te puedo creer Yo creía que esas cosas pasaban en el barrio, nada más ¿De qué te reís, tarada? ¿De qué te reís? Estuviste toda la vida buscando un oligarca Y te viniste a encontrar con uno Que tiene el apellido prestado Rafael no tiene el apellido prestado Nadie lo va a desheredar por esto Rafael va a morir siendo un cané Y esto queda entre nosotras dos Es un secreto Así que... Te estoy guardando demasiados secretos, Gracielita Ahora mirala a la vieja, ¿no? Pon esa cara de abuelita, dime tú Metiéndole los cuernos al marido Qué horror Y ahora vos le estás metiendo el dedo en la llaga al tuyo A ver si le revienta el cuore De una buena vez No es el corazón lo que me preocupa Vos sabés que debe estar nervioso con este tema Porque hace días que no me toca Ay, dale una alegría al viejo Pobrecito, no seas tonta Dale, será mitad oligarca Pero mejor mitad que nada, ¿no? No puedo, no puedo Si lo tengo a Juan acá, acá, acá No puedo Igual me estoy ganando su confianza otra vez Tiene novia, el pibe tiene novia Una chirusa igual que vos Ahora yo no entiendo Vos no sabés cómo la mira esa mina La mira como viste a esos perritos en la calle Que te piden por favor que los lleves a su casa ¿Por qué no me mira así a mí? Porque vos a los perritos te los comes crudos, mamita Por eso Ya te va a pasar Ya va a pasar, no No te preocupes Vos ahora concéntrate en tu marido Que es lo importante Vos acuérdate que el órgano más importante del ser humano No es ni el cerebro ni el corazón Es la billetera Y no la ropa Y no la ropa Y no la ropa Gracias. Gracias. Te conozco, me vas a llamar a mitad de la noche. Si te querés comunicar conmigo, no estoy molina. ¿Qué haces? Y no me podía dormir, ¿viste? Esa cama es tan grande. Con decirte que estoy pensando en comprar una de una plaza. ¿La extrañás? Y sí, cuando uno vive tantos años con una persona. ¿Sabés lo que más extraño de tu papá? ¿Qué? Los gritos. No, te juro, te juro. Mirá que tiene un carácter podrido, ¿viste? La casa era un quilombo, pero por lo menos había movimiento acá. Ahora siento un silencio en el pecho, te digo. Todo va a estar mejor, mami. ¿Sabés que toda crisis es una gran oportunidad? Eso dice Basilio también. ¿En serio? Es verdad. Bueno, pero yo ya tengo dos hermosos hijos, voy a ser abuela, podría ser peor todo, ¿no? Es hermoso lo que te está pasando. Sí. Bueno, pero no hablemos tanto de mí. Dale. ¿Por qué no me contás vos cómo estás con Franco? A ver, con Franco. Las cosas se terminaron con Franco. Si no fuese por Tommy, la verdad que... que Franco es parte del pasado. Pero tengo novio. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no. Momento, yo seré antigua, pero... A mí hasta que no me lo presentes en sociedad, no tenés novio. Bueno, qué bueno que lo mencionás, porque lo quiero traer a comer mañana. ¿Qué? ¿Aca? Sí. ¿En esta casa? Sí. ¿Estás loca? No, mamá. Pero no tenemos vajilla, no tenemos vaso, no tenemos nada. ¿Qué me importa? Yo quiero que nos conozcas tal cual somos. ¿Cuál es el problema? Con vajilla, sin vajilla. Si somos una familia hermosa. Eso es lo que importa. Bueno, decime una cosa. ¿Qué? Ese chico te hace feliz. Mírame la flor. Entonces, sí, se merece que le cocinemos rico, 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 rico. Sí, mi amor. Muy feliz me hace. Ay, qué lindo. Chava. Hola. ¿Quién sos? Soy tu vecino. Bueno, quería saber si tenías un poco de azúcar para no tener que bajar y todo eso. No sé si... Yo te conozco. ¿Sos... el que estaba ayer abajo? Sí, claro. Me estaba registrando justo en el hotel. Claro. Sí, ahí. Azúcar. ¿Azúcar tenés? Sí. Bueno. Sí, cuéntame. Gracias. Sí, pues no me gusta a mí el Marte Amargo. No entiendo muy bien a lo que me toman Amargo. Es grande la habitación, ¿eh? Pero bueno, mejor que la mía es seguro. Es una cueva de ratas. Ni siquiera la puedo pagar. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? ¿Una vista diferencial esta? No. Estoy sin trabajo. Ah. ¿Y de qué trabajabas? Vigilancia. Bueno, cualquier cosa, si yo me entero alguna... No sé, algún laburo o alguna changa, te aviso, ¿sí? Te agradezco. Bueno. Se agradece. De nada. Hola, soy Quintana. Sí, sí, ya sé que me dijiste que no te llamen. Pero me están por rejar de la pensión. Y bueno, buscate un laburo, viejo. Le tengo que pasar guita a mi ex. Y ahora también a vos. Querido, dejame de joder, estoy en el horno. Emilio, no entendés. Necesito algo. Tráeme algo urgente. ¿Una tostadita con un poquito de miel? No, no quiero. No, no me va a decir que está gorda ni nada de eso. Eso sí, claro que estoy gorda. Ahora nos ponemos a dieta. Obvio. Ay, no se haga la cenil conmigo porque está más pendeja que todos nosotros juntos. Y a usted le faltan muchas cosas más por vivir. ¿Me entendió? Sí, 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 para vivir, para vivir de recuerdos. Eso no me queda. O mejor dicho, olvidar. ¿Qué querés decir con eso? Subí al altillo y encontré a Carmela tirando algunas cositas, como cartas, alguna ropita. Raro, ¿no? No, hacían cosas viejas, que solo juntaban polvo. ¿No está de moda eso de reciclar? No, 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 no. A mí no me joda con eso. De moda reciclar están los cartones, están los muebles, pero no es. Igualmente quédese tranquila porque todas esas cosas están en mi casa, bajo siete llaves, así ningún chuma lo lee. Ay, gracias, querida. No sé qué me pasó, no sé, fue un impulso. Pero esas cartas guardan toda mi historia. Lo sé. Gracias, mi amor. Buenos días. Hola. Hola. Qué sorpresa. Buen día, Augusta. Buen día, Josefina. Estábamos por acá cerca y decidimos venir a desayunar con usted. Josefina, ya te podés retirar. Augusta va a desayunar con su familia. Bueno, querida, lo de la familia es solo una convención social. Todo depende de la naturaleza de la relación. Además, yo estoy segura de que Josefina muy pronto será parte de esta familia. Gracias, bueno, yo aprovecho, me voy unos minutitos, la dejo con ellos porque estoy tan contenta que esta noche viene a cenar Juan a casa que quiero que esté todo como más impecable que nunca. Permiso. Claro. Cierra la puertita. Venga. Divina. ¿Qué estás dormido? Juan. Juancho. Qué raro. Buen día, Josefina. ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. ¿Sabes algo de Tommy? Tommy, está bien, la botita se la sacan en estos días. Eh, Juan, ¿se despertó temprano? Mirá, no pasó la noche acá. Buenos días. Buenos días. ¿Me puedo ayudar en algo? Sí, estoy buscando a un huésped, Quintana. 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 Llegó justito, mire. Si caía usted un ratito más tarde, a lo mejor yo ya lo había rajado. ¿Y en qué pieza está? Primer piso, pieza 14. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué necesitas? ¿Yerba ahora? No, no. Quería devolverte la taza y agradecerte el azúcar y también comentarte que me quedé pensando con lo que me dijiste y a lo mejor tengo un laburo que te puede llegar a interesar. Y disculpame si te hablé mal recién, pero me levanto recién así de mal humor un poquito, pero pasá, pasá, pasá y hablamos. Permiso. Sí, dale. Yo soy vendedor, vendo cloro para piletas en los countries. Sí, pero como vendedor soy un desastre, la verdad no... No, 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 no es eso. En realidad en uno de los lugares a los que yo voy a llevar el reparto de cloro, bueno, despidieron a un custodio, a lo mejor. Sí, sí, ¿cómo hago? Llamo, me mando directamente. Eh, disculpame. ¿Quién es? Pues yo, Amorín.